Estamos aquí en la Perla Negra de concierto, viva la música en directo con el pedazo de Grupo Impacto. Bueno, contadme un poquito, ¿cómo os llamáis? José, Giovanni, Barry, Facum. Bueno, lo primero de todo, contadme un poquito cómo surge el juntaros y el acerto de toda esta música que luego vamos a explicar un poquito. Pues te cuento, el grupo ha salido por Facum, que es un compañero mío del torero. Ha salido por empezar a tocar en diversas noches cualquier tipo de instrumento, tocábamos las pinzas, tocábamos los bongos, de repente ha gustado. El segundo cantante, el corista, hago las segundas voces y luego aparte acompaño sobre todo con la charrasca. Pero las segundas voces no es tan fácil, ¿eh? No, no es tan fácil como se cree porque siempre tengo que ir un tono por encima, entonces es muy difícil para que veas un poquito forzado, pero me gusta, me gusta. Ocho canciones tirando todo el rato, cansa, pero bueno, la verdad que hay que llevar el ritmo siempre. Pero le da ese sabor, ¿verdad? Sí, por supuestísimo. Bueno, yo soy el percusionista y aparte de los timbales, un poco de bongo, pues también toco lo que es el güiro. Como dijo mi compañero, también viene de Cuba y bueno, acompaña muchísimo la música y anima muchísimo a la gente sobre todo. Y hacer éxito en la música que es muy bonito, la verdad, y bailable sobre todo. Tenemos un buen directo y cada día estamos trabajando más para poder lograr, pues eso, meter más gente en el equipo y hacer un directo todavía mucho mejor. Vamos a bailar mucha música latina, mucha salsa y merengue y bachata, claro que sí. Pues los esperamos, que nos los cuenten. Chao. Y dices... Esta vida es una lucheta, me irá sin parar, yo no sé si tú, yo no sé si yo, yo no sé. Mañana, puede ser mejor, o puede ser mejor, yo siempre que dé mi corazón, si la vida mía lo que sentí, yo no sé. Mañana, yo no sé.